Objeto que se informe con precisión respecto a la viabilidad técnica, económica y los tiempos que eventualmente esto consideraría para que en el aeropuerto de Balmacea se instale el sistema ISL, que es un sistema tecnológico que permite el aterrizaje de naves en condiciones de baja visibilidad y que evidentemente ha sido la causa que en los últimos meses y particularmente en los meses de invierno suele suceder con bastante frecuencia en este aeropuerto limitando, dificultando el traslado de pasajeros con horas, con suspensiones de vuelo con todas las implicancias que esto tiene para personas de la tercera edad personas con requerimientos, muchos de ellos requerimientos de atenciones médicas en otras zonas y que evidentemente genera una serie de complicaciones adicionales Hoy día el Ministerio de Uras Públicas a través de la dirección de aeropuertos está haciendo un proceso de inversión importante en el aeropuerto de Balmacea y quisiéramos que se especificara con absoluta claridad, con meridiana información también precisa respecto a que si estas inversiones contemplan efectivamente la instalación de este equipamiento para el aeropuerto de Balmacea Esto permitirá evidentemente que las reiteradas condiciones de baja visibilidad por niebla y por otra, que limitan hoy día el aterrizaje de las naves salvar ese tema y traspasar, poner a un nivel adecuado de desarrollo tecnológico al aeropuerto de Balmacea que está siendo objeto hoy día de sendas e intervenciones de mejoramiento de su infraestructura Queremos que esta información sea otorgada ojalá en el menor lapso de tiempo posible toda vez que las dificultades que implica no contar con este equipamiento situa el aeropuerto de Balmacea en una condición de un mero aeródromo como mucho aeródromo a lo largo del país ¡Gracias! ¡Gracias!